Hoy palamos desde casa para allá, en los finales de día Baila como si nadie nos viera, como si nadie estuviera Baila como si nadie nos viera, como si nadie estuviera Báilame así, canta la forma que tú estás por mí Muevete así, pégate aquí, mueve tu cuerpo que yo te pa' ti Yo sé lo que quiero más, no a ti te voy a dar Así que te gato y yo vale, dale, 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 dale Aquí te quiero, baby no tengas miedo Aquí te quiero, baby no tengas miedo Cae la noche, aquí te espero, mil fantasías, contigo quiero Cae la noche, aquí te espero, mil fantasías, contigo quiero Báilame así, canta la forma que tú estás por mí Muevete así, pégate aquí, mueve tu cuerpo que yo te pa' ti Yo sé lo que quiero más, no a ti te voy a dar Así que déjate de llevar, dale, 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 dale Aquí te espero, baby no tengas miedo Aquí te quiero, baby no tengas miedo Un poquito mal, eh, Julio Un poquito mal, eh Un poquito mal, eh, Julio Aquí te espero, baby no tengas miedo Aquí te quiero, baby no tengas miedo Mucho tiempo en la casa, tu viste, mucho music, la familia Mucho tiempo Mucho más allá ¿Y el Julio? Listo Tú tienes algo Que me enloquecer Cada vez que terminamos, quiero volverlo a hacer Y no pensamos cuando lo hicimos Y ahora estamos enamorados Que me tiene loco, mujer Es que me tienes loco, mujer Y aquella noche nos enrubamos Y en la mañana nos acordamos Que hay clase de rumba, mujer Pero que clase de rumba, mujer Y no sabía Con qué clase de mujer andaba Si ella era buena o era mala Pero que haya su juego Yo sé que me estoy quemando con fuego